Susana y Bea En la más reciente edición del informe, la reputación corporativa de la industria farmacéutica, la perspectiva del paciente, que cada año publica la prestigiada firma de consultoría con sede en Reino Unido. El informe que ayuda a definir qué esperan los pacientes y los familiares de los laboratorios se elaboró con base en los resultados de una encuesta de opinión libre realizada por Patinview entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 en 1.850 organizaciones de 95 países en 124 áreas terapéuticas. En ella, los pacientes evaluaron a las empresas en 12 indicadores como integridad y transparencia, estrategia centrada en el paciente, alta calidad de los medicamentos y su compromiso con la investigación. Así, Benninger Ingenheim obtuvo un puntaje positivo en las categorías más altas mencionadas, además de obtener el cuarto lugar en el rubro de involucrar a los pacientes en la investigación. Síguenos en Susana Idea. ¡Gracias!